A partir de hoy quedaron prohibidas las ventas ambulantes en la emblemática Plaza de Bolívar en Bogotá, según lo anunció la Secretaría de Gobierno de la Capital. ¿Por qué se tomó esta decisión Angie Camacho? Vanessa, desde muy temprano llegamos hasta aquí, hasta la Plaza de Bolívar, y nos encontramos con que definitivamente este alimento ya no se está vendiendo. Lo que sí evidenciamos fue a los vendedores que hasta ayer lo hacían cruzados de brazos y muy descontentos frente a esta decisión. Para la administración distrital las razones son prácticamente tres. Una, cuidar la salud de los bogotanos, de las mismas palomas que estarían consumiendo alimentos no adecuados, pero adicionalmente cuidar y proteger las fachadas y el patrimonio arquitectónico de esta emblemática plaza. ¿Es usted de los que en su álbum de recuerdos tiene fotografías como esta? Pues estas ya no serán posibles, porque a partir de hoy queda prohibida la venta de maíz para alimentar a las palomas u otros productos en la Plaza de Bolívar. Tome usted la foto, maíz para las palomas, no sé maíz, no, que prohibieron desde hoy, entonces ¿para qué fotos? Hace 46 años esta pareja de esposos vive de la venta del maíz. Dicen que de grano a grano lograron sacar adelante a su familia, por eso no entienden cómo esta tradición de décadas quedó prohibida. Ya nosotros no podemos trabajar en otras cosas porque no nos reciben ninguna parte. Encontramos a todos esos señores de chaleco azul que no vi, que antes nos encuentran vendiendo un paquete de maíz, que según nos hacen comparendo. Se calcula que en un día promedio a la Plaza de Bolívar llegan cerca de 1.200 palomas. Según el Instituto de Protección Animal, el 40% de estas aves presentan enfermedades. Es por esto que la Secretaría de Gobierno adelanta desde ya operativos para prohibir las ventas ambulantes en la emblemática plaza. Creemos que definitivamente la forma para controlar esa sobrepoblación y esos excesos que están generando en la plaza es limitando la venta de alimentos. ¿Pero qué piensan los turistas? Por más que lo prohíban, eso no controla el volumen de las palomas en la plaza. Sin las palomas no sería la Plaza de Bolívar, la verdad. Otra de las razones de esta decisión tiene que ver con la conservación del patrimonio arquitectónico, pues el mantenimiento de las fachadas supera los 30 millones de pesos anuales. Según el distrito, este proceso ha venido siendo socializado y se le ha entregado alternativas a algunos de los vendedores que han dicho que no quieren salirse de la Plaza de Bolívar. Y hay que señalar que ellos no podrán vender aquí en la plaza, sí lo podrán hacer en los alrededores, pero queda prohibido, no solamente para ellos, también para los turistas esparcir el maíz justamente en la Plaza de Bolívar. Tanto vendedores como ciudadanos podrían exponerse incluso a una multa vía comparendo de policía. Información desde la Plaza de Bolívar, Angie Camacho, Noticias Caracol.